Bueno, para hablar de este y otros temas, estoy casi seguro que también tienen mucho que aportar. Déjeme saludar a dos amigos que ya están listos para dejar la víbora chillando en este espacio libre como el viento. Manuel Hernández Borbolla, ya llegó el querido Manuel Hernández Borbolla, periodista, reportero de RT en nuestro país. Manuel, te saludo con mucho gusto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Vicente? Te mando un saludo a ti y a toda la audiencia, ¿cómo estás? Aquí estamos listos y déjame saludar también al asesor Jorge Alonso, también amigo ya de Sin Censura. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal amigo Vicente? Compañero Borbolla, estamos listos aquí para tratar los temas que tú digas Vicente. Un saludo a tu audiencia. Si les parece bien su opinión acerca de este escándalo, Uresti, Radio Fórmula, Milenio, Azcárragas y cuanta basurita se presenta en el camino. Y un presidente al que llaman dictador, pero pues en esta dictadura Azucena Oresti puede decir lo que quiera, Broso puede decir lo que quiera, Carlos Lórez de Muela puede escribir lo que quiera. Y un etcétera que tú me puedes ayudar a seguir construyendo, mi querido Manuel. ¿Cómo ves esta situación? Y un presidente que pues que le responde a las mañaneras, faltaba más, faltaba menos. Sí, pues a mí me parece que pues es un síntoma de lo extraviados que está en la oposición, no solo en la oposición partidista, sino también su brazo mediático. Este, queriendo, insistiendo tanto en estos temas que no tienen pues sustento, no? O sea, estar diciendo que López Obrador censura los medios de comunicación, que por presiones de presidencia se quita a los comunicadores estrella de la oligarquía neoliberal. Este, pues me parece una una tontería, no? Porque no, no, no hay como la mínima prueba para sustentar esas afirmaciones. Pero ya lo dijo Rivapalaz en una columna reciente que para él la verdad es irrelevante, porque a final de cuentas va a quedar en el imaginario colectivo este que lo de la salida de Milenio de Azucena Oresti fue censura. Es decir, pues aquí están confesando que nunca les ha interesado en lo más mínimo el la verdad, buscar la verdad, sino lo único que les interesa es el lucro a costa de lo que sea. Y pues ahí por eso vemos a personajes ahí nefastos como Broso y compañía, pues tratando de inflar este tema. Y la misma Azucena Oresti, pues ha sido muy ambigua en sus planteamientos, precisamente pues con un dolo político de tratar de sugerir que hubo presiones de otros ámbitos este para para provocar su salida de 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 Milenio. Ella decía que podía seguir con sus actividades en la televisión ahí en 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 Milenio Noticias, este pero que pues le abrieron cancha en Radio Fórmula precisamente por esa situación. Entonces digo a mí me da mucha risa y se me hace bastante patético como ahora los comunicadores y los lectores de noticias de la gran prensa corporativa en México. Cada que que pierden una chamba o salen por bajo rating o porque pues ya su credibilidad está bastante lesionada y va en contra incluso de los intereses de esos mismos medios. Este pues siempre juegan su carta de de la libertad de expresión, de asumirse como mártires de la libertad de expresión, cuando en realidad pues es pura farsa este para tratar de seguirse posicionando ahí entre su su nicho, entre un sector del de de los simpatizantes de la derecha. Y pues yo lo comenté desde que anunció su salida que ya tarde o temprano iba a encontrar acomodo en algún otro medio de la oligarquía neoliberal. Y pues Radio Fórmula se ha convertido ahí en un receptor de muchos de estos personajes, salvo honrosas excepciones, este pero que pues desde el principio del del sexenio yo he sido muy crítico de cómo la presidencia de la república, pues al menos durante los primeros cuatro años, pues siguió dándole cantidades importantes de dinero a Radio Fórmula para publicidad oficial, a pesar de ser una maquinaria de desinformación y de mentiras. No este ahí están diciendo que hay otros en la tele como Aguilar Camín, que ha habido un cerco informativo en contra de Xochitl Galvez. Cuando Xochitl Galvez no sale de Radio Fórmula un día está con Ciro, otro día con López Dóriga, este otro día con Pepe Cárdenas. Es ridículo lo que están diciendo, pero sí preocupa la manera en que pues ya ni siquiera antes por lo menos les interesaba fingir que eran medianamente objetivos y estas cosas, pero ya ni siquiera les interesa que tenga algún mínimo sustento o asidero con la realidad, las tonterías que empiezan a decir. Igual estaba oyendo el otro día a Zuckerman y a Aguilar Camín decir que Xochitl Galvez va 14 puntos abajo de Sheinbaum. Cuando todas las encuestas te dicen que mínimo hay una ventaja de 20 puntos, el promedio es de 30, 34 puntos porcentuales este y es increíble pues como ya están tan desesperados que ya ni siquiera les importa que los ser evidenciados en sus mentiras, sino lo único que les importa es tratar de instalar una idea en el imaginario colectivo, como lo acaba de confesar este Raimundo Rivapalacio, pues que es de la misma calaña de todos estos, ¿no? ¿Cómo ves tú?